Una maniobra brusca puede arruinar nuestra instalación. Bienvenidos a este objeto de aprendizaje que lleva por título el golpe de ariete en conducciones de agua. Mi nombre es Daniel Aguado García, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. En este objeto de aprendizaje, tras una breve introducción, describiremos el fenómeno del golpe de ariete, qué consecuencias tiene las estrategias de protección y veremos finalmente unas breves conclusiones. De forma que al finalizar este vídeo, aquellos que hayáis prestado atención, seréis capaces de conocer y comprender qué es el golpe de ariete, qué causas y consecuencias tiene este fenómeno, así como las estrategias que podemos tener para hacer frente a los problemas que causa. Y también podéis identificar visualmente la presencia de algunos dispositivos que se utilizan para la protección. El transporte de agua bruta, de agua de buena calidad, de agua potabilizada, es decir, agua que hemos tratado para que pueda ser consumida por las personas sin prejuicio alguno para la salud, agua potable, se realiza mediante conducciones que se diseñan para que funcionen en todo momento a presión. ¿Para qué? Para que si aparecen grietas o fisuras, por bien por asentamientos, por paso de tiempo, envejecimiento, por cargas excesivas, lo que sucede es que se pierde el agua, sale el agua del interior de la tubería, pero no entra nada desde el exterior. Eso es lo fundamental, que no entre nada al interior de nuestra conducción para no contaminarla. Para eso, normalmente se diseñan para que en todo momento tengan presiones positivas, como mínimo cinco metros columna de agua en todo momento, en toda conducción. Normalmente son tuberías que van a discurrir enterradas, por así una mayor protección de la conducción y del agua, pero es importante que tengan accesibilidad para mantenimiento y reparación, por eso van a discurrir por terrenos públicos y no por espacios privados. Aquí tenéis un esquema, se capta el agua hasta que se lleva las viviendas y aquí quiero destacar que hay, podemos tener tramos impulsados, es decir, que es una bomba la que da la energía para que se mueva el agua, o veces tramos por gravedad, es decir, la gravedad la que permite el movimiento del agua. Sean impulsados, o sean por gravedad, lo importante es que en todo momento la sección esté completamente llena y la conducción vaya a presión, para que nada entre en el interior de nuestra conducción y no nos la pueda contaminar. ¿Qué es el golpe de ariete? El golpe de ariete es una variación brusca de presión que se va a ocasionar o que se va a producir cuando cambia rápidamente la velocidad del agua transportada en el interior de la conducción. Fijaos en este esquema que tenemos aquí, que es una conducción por gravedad, para un determinado caudal el nivel de presión es la diferencia que hay entre la línea geométrica, que es la conducción que está en negro, y la línea piezométrica que está en color azul. Si reducimos el caudal, al tener menos caudal, aumentará la presión. ¿Por qué? Porque ahora tenemos menos pérdidos de carga en este tramo. Ahora bien, ¿cómo hacemos ese cambio? Ese cambio que pasamos, si vemos la presión con respecto al tiempo, de un régimen permanente 1 a un régimen permanente 2 con mayor nivel de presión, puede ser rápido, brusco, como estamos haciendo aquí, entonces originamos un transitorio, un grupo de presión, con unas fuertes fluctuaciones, o podemos haberlo hecho suavemente y no se hubiera notado absolutamente nada. ¿Cuáles son las causas habituales de operaciones bruscas? Pues las operaciones de en válvulas o la parada brusca en las bombas. Lo que se origina entre dos situaciones de reacciones permanente es un transitorio, pero el transitorio no es un problema. El problema es la rapidez del cambio. Cuanto más rápido y más grande es el cambio, mayor es la sobrepresión que se produce. De forma que es el pulso de alievio, el pulso de velocidad, y por tanto la sobrepresión es más importante. Entonces es la rapidez y lo grande que es el cambio, es lo que van a ser proporcionales a la sobrepresión que se produce. Vamos a visualizar cómo se produce el golpe de ariete en una instalación por gravedad. Fijaos en este esquema, cuando no hay agua que circula, tenemos un nivel de presión que nos daría el nivel de agua en el depósito, la presión estática. Cuando circule poco caudal, tendremos pocas pérdidas de carga y tenemos un nivel de presión alto. Si circula más caudal, tendremos más pérdidas de carga y por tanto un menor nivel de presión, es decir, menos altura entre la línea geométrica y la línea piezométrica. Las condiciones podríamos tener, por este ejemplo que vamos a simular, una tubería de polietileno, un caudal de 80 litros por segundo y una velocidad de 1,8 metros por segundo. ¿Qué sucederá si nosotros ahora bruscamente cerramos la válvula? Pues tenemos agua que va a 1,8 metros por segundo prácticamente, entonces al detener el agua bruscamente, la energía cinética que lleva el agua se va a transformar en una energía de presión, una onda de presión que va a viajar hacia el depósito y aparte que va viajando hacia el depósito, va anulando la velocidad en el interior de la conducción. Para visualizarlo, hemos hecho uso de un programa de simulación de libre distribución, programa Alievi, y aquí tenéis el esquema donde tenemos la línea piezométrica y en color gris el trazado de la conducción. A los dos segundos de la simulación se va a producir el cierre, ese cierre brusco. Entonces fijaros cómo se va a producir una sobrepresión, fijaros la sobrepresión que se produce y cómo viaja hacia el depósito, anulando la velocidad en el interior de la conducción. Cuando ha llegado al depósito, ¿qué es lo que sucede? Hay un desequilibrio, una diferencia de niveles de presión entre la energía que tenemos en la tubería y en el depósito. Ese gradiente, esa situación no compensada, lo que va a hacer es generar un movimiento del agua que ahora va a ir hacia el depósito, se va a introducir el agua de la tubería hacia el depósito. Y va a ir y baja en el nivel de presión. Con lo cual ahora el agua está circulando hacia el depósito, se está acelerando hacia el depósito hasta que llega nuevamente a la válvula. Cuando llega a la válvula, ¿qué sucede? Pues que como no hay más agua para reponer, lo que se va a producir es una succión y por tanto se produce una depresión que va a viajar hasta el depósito. Pues fijaros lo que va pasando es una alternancia entre energía cinética y energía potencial, energía de presión, que va cambiando, va anulando la velocidad del agua o va haciendo que se mueva en un sentido o en otro. Estas ondas de presión se van a ir amortiguando con el tiempo debido a la fricción que existe del agua en la conducción. Como hemos hecho una simulación ideal, aquí no había fricción. Sí que va a haber fricción en este otro ejemplo que vamos a hacer ahora, poco más realista, en el que hemos añadido fricción y tenemos una impulsión en la cual lo que tenemos que hacer es la diferencia de nivel que hay entre los dos depósitos y las pérdidas de carga que hay que dependerán del caudal. Poco caudal tendremos poca pérdida de carga, más caudal tendremos más pérdida de carga. Pues para esta situación, que sería parecida a la anterior, un caudal de unos ochenta litros por segundo, pero en este caso por la distinta sección de la tubería tenemos un poco menos de velocidad, uno coma once metros por segundo. Vale, lo que vamos a hacer es parar rápidamente la bomba y el parar rápidamente la bomba lo que va a suceder es que la energía que le estamos dando ya la dejamos de dársela, por tanto ahora la energía que teníamos se anula y por tanto ahora lo que se va a producir es una depresión que va a viajar hacia el depósito anulando la velocidad y se va a reflejar luego en el depósito. Aquí vamos a ver la simulación, como antes, a los dos segundos desde el contador de tiempo que tenéis ahí, se va a producir esa depresión que va a viajar hacia el depósito, cuando llega al depósito que sucede que tenemos más energía en el depósito que en la tubería con lo cual se invierte el sentido del flujo y se va a producir, igual que antes, unos intercambios entre energía cinética y energía de presión acelerando o anulando la velocidad del agua y que se mueve en un sentido o en otro sentido. En este caso, como si tenemos rozamiento, fijaros que la máxima y la mínima de presión se va a producir en la primera onda que se va a producir, que se ha producido, tenemos la línea verde y la línea roja y luego la línea azul que son las sucesivas, cada vez son menores por esa amortiguación que se va a producir. ¿Qué daños puede causar el golpe de ariete? Pues fijaros, pueden ser daños debido a las altas presiones que se producen, que son mucho más altas que las que tenemos en régimen, las depresiones o las oscilaciones que podemos tener. Las altas presiones, ¿qué pueden dar lugar? A una rotura de la conducción, es decir, cuanto mayor la presión, mayor la tensión de tracción que se origina el material y si supera la resistencia del material, lo reventaría. Se produciría una rotura de la conducción con salida del agua, arrastre de tierra y todos los daños que pueda ocasionar. En el caso de la depresión, lo que puede ocasionar es el colapso de la conducción por succiones. Eso se va a producir en tuberías que tengan gran diámetro y poco espesor, como por ejemplo, se puede producir en tuberías de acero. Otro problema que vamos a tener es fallo por fatiga del material. Fijaos que el equipamiento y los accesorios de nuestra conducción van a estar sometidos a fluctuaciones de presiones y las vibraciones que se van a inducir. Y finalmente, también podemos tener problemas de intrusión patógena, es decir, la fase positiva, cuando tenemos presiones positivas, sale el agua, pero si la fase negativa tenemos presiones negativas, lo que ha salido va a entrar dentro de nuestra conducción y si hay patógenos en el exterior, podemos introducir esos patógenos dentro de la conducción y por tanto producirse este fenómeno de intrusión patógena que deberíamos evitar. ¿Cómo podemos hacer frente al golpe de ariete? Por un lado, alargar el tiempo de parada. Cuando son maniobras previstas, sean válvulas o bombas, lo que tenemos que hacer es programar los tiempos para que sean suficientemente largos como para que no generen esos pulsos de presión. Como hemos comentado, no es el transitorio el problema, es la rapidez del cambio, pues hagámoslo lento. Y para situaciones imprevistas tenemos dispositivos de protección, como son las chimeneas de equilibrio o los calderines que tenéis aquí representados, que lo que hacen es almacenar agua con energía, de forma que cuando la bomba se para y ya no da la energía, el agua de la chimenea o del calderín fluyen y por tanto alargan el tiempo de parada. Y cuando viene la onda de presión, estos dispositivos introducen el agua en su interior introduciendo pérdidas de carga y amortiguando esas oscilaciones que se van a producir. También podemos aliviar agua con maniobras de alivio para que abran, en lugar de que se nos rampa la tubería, abre antes de que se supere una determinada presión. O dotar a la instalación de resistencia mecánica, para que soporte esas oscilaciones y ya no tendríamos ese problema. Como conclusiones, el golpe de ariete puede tener graves consecuencias en conducciones de agua. Ponemos de distintas estrategias de protección que van desde dotar resistencia mecánica a nuestra conducción hasta alargar el tiempo de parada para no tener esos problemas de sobrepresiones. Y el dimensionamiento de los elementos de protección requiere de la aplicación de un modelo de simulación computacional bien fundamentado como el que hemos visto en este en este objeto de aprendizaje. No me queda más que agradecer la atención que habéis prestado.